Buenas noches gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Otra noche de Pokémon Game of Darkness Vamos a seguir con esta aventura que está bastante larga, a ver hasta donde la invitamos hoy ¿Este se va todo bien? Pasamos de ahí Vamos arrancando No, Gordon y que tenía que hacer Ah, estaban los de los CDs Vamos a ir probando los que teníamos, parece La Champs La Champs La Champs La Champs Esa es una mina, esta es un travesti Para mí es más fea de un Nagron Un Nagron Vamos a ver Le cae su protect Si lo habrá Y por ahí Ah, y usó Counter Esta vez, a ver Me arruinó Me arruinó Me arruinó Me arruinó Buah, qué noche, eh Casi, casi Si llegábamos a perder esa que Hacía noche irme a dormir, boludo Casi largamos toda la mierda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sabía que ni No, si perdíamos Me iba a costar posta Mirá, chau, nos vimos Vamos a ver 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 Si el Arгoy lo mata de una No Y me va a usar Counter Me sigue matando Bueno, voy a operar... no se cuantos turnos tengo Ah, si ahí decía no llegué a la... Voy a operar a usar Sword Dance 3 de Super Dance ... ... ... ... ... ... ... ... No, no. Ah, ahí tenía que usar el Earthquake, me parece. Vamos a ver, a ver si lo mato. No, no me dio. Es dos veces Sword Dance y después Earthquake, cuando está en el hoyo. Vamos a ver. La vamos a ganar por cansancio. Vamos otra vez. Ahí se sale. ¿Qué hace de juego? ¿Todo bien? Sí, era terremoto, pero... Viste que estos siempre hacen lo mismo, entonces es como un puzzle. Tienes que encontrar la manera de matarlo. Con las reglas que hay antes. No puedo matar a él. El primer turno, viste, te tira Protect. Después te tira Counter. O sea, te piquea ahí. Porque si vos haces Sword Dance y le pegas a la segunda, sabes que te convence el Counter y me mata. Le tengo que tirar dos Sword Dance y después terremoto. Exacto, ese es el secreto. Cuando está bajo tierra, le pega a man. Entonces, chao. Ahí le cago el Protect. Le cago el Counter. Amazon Prime, me da nuevo en Movistar TV. Ah, además, dale. Así yo veo cómo está. Igual me voy a fijar cuando termine acá, porque yo seguro ya lo debo atener. ¿Eso es entrando con la tele directo o se va? Decís que Foresight. A ver. Bueno, ya usé Earthquake, así que vamos a ver si le pego o no. Sí. Ya está, no, ya está. Era así. Nos revimos, Zayron. Listo. Otra Great Ball. Me queda un Z de batalla por usar. Ahora vamos, vamos a probar el 20. How do we? Vamos a probar Quick Change Artist. Tres Estrella de Dificultad. Uf, a ver. Ahora me tira. Oh, de tres. Ya veo que esto va a ser complejo. Ah, con el menú. Ah, después me voy a fijar. Sí, sí, que es medio... Tipo Smart TV es el de monestar. Me va a ser muy difícil. Ah, pelea doble. Ojo con el Wofford. Y mencionaba Howlum, así que capaz que el secreto para la división Quick Change. A ver, dos clubs. Salve, nos protege. Shadow Tal Me viene a Dusclops Ah, Wohoffet no me deja salir ¿Cómo que Salamence no pega, boludo? ¿Me puede pegar? Bueno, Face Protect No tiene ataque, boludo, es un bajón Por eso que voy a usar Rest Encima tiene Focus Energy y no tiene para pegar Es un descanse ¿Quién es el entrenador, boludo, Ash? ¿Qué haces, William? ¿Todo tranqui? Están ocupados que no puedo pegar más el estilo y no pasa nada Gracias por pasarle Che, te espero el sábado Metele ahí así que te sumás al juego de carreras el sábado Mirá que está muy bueno Yo lo estuve probando un poquito hoy La verdad está muy bueno El Willowiss es el de quemar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ay? ¿Sí? 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 Ahora me saco de arriba al banet Dale, gracias por pasarte Williams Abrazo grande Dale, sí, sí, sí Avistad en el chat mañana Igual mañana es Bomberman también Así que pasad Buenas noches Ahí se fue Ahí se fue, Banet Oh, otro Un WoW Fet chiquito, dile Ah, tiene safe ¿Y ahora qué hacemos? Buah, está difícil este, eh Porque encima tenés que ganar por tiempo Para mí que le tenía que pegar de entrada al WoW Fet Y protegerlo De alguna manera, no sé A WoW Fet siempre pega armas Sacar Y pegarle a WoW Fet Vamos a ver, vamos a probar de nuevo Me enfoque mucho en el Banet Ese de porquería La apuesta es matarle a WoW Fet Y pegar el cambio rápido a Howling Y ahí hacemos pim pim Y son los dos Me enfoque mucho en el Banet No, bueno Shadow Punch No, Ice Beam Shadow Punch Bueno, y saqué tanto, eh No, puse hasta cara a Banet Me confundí Me confundí ahí Bueno, se está perdido Me confundí ahí Y aquí está I Competición Aguantén ahí Gracias. Tema que no me dan los turnos, por más que le gane, parece que no me dan los turnos. Lo que no se que hace, yo juego que hace el ataque cívico que tiene el duploc, no termina en entender que hace. No se ni que hace. Ya fue, vamos a seguir avanzando con la historia del juego, otro día hacemos el disco. Bueno, vamos a seguir. Vamos a meter la historia del juego entonces. Vamos a probar esto, pero no veo más que nada hacer. Ah, verdad que nos mandaron acá de la ciudad que estábamos y no nos dejaba avanzar hasta que vinieramos acá. Así que vamos a tratar de volver a la ciudad. Acá era el colegio de batalla, no estaba listo. Acá si no probé el trabajo. Usare Icemear Buffett. Ah, vos decís que hubiera pegado más. Ah, con el Mirror Code. Claro. Lo hacemos después. Vamos a avanzar un toque en la historia del juego. Si no guardemos tanto tiempo. Ahí, en Fennax City. A ver si podemos entrar ahora. Vamos a ver acá. A ver si ahora no deja entrar. Ahí sí. ¿Viste? Para el lado. Que esto estoy toda la vida. Ah, ahí tiene que estar cerrado. Ahora. Ahora. No, ahora. Vole, ahora. Pus, te espreza al centro. Fue, ¿sabes? Ahora, ¿me está bien? ¿Vale? Ahora, ¿vale? 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 ¡Gracias! 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 ¡Nadie la cree! Tenemos que ir con el alcalde avisar de que el grupo ese criminal, el pseudo equipo Rocket, va a atacar la ciudad. La ciudad va abajo. Para arriba. Vamos a mostrar la casa del alcalde. Ahí va. Acá hay algo. El disco funciona. Vámonos. No hay una bordo. Ah, era una salida del poder, el culo, boludo. No hay otra salida. No hay otra salida. No hay otra salida. Pero, no sé, todavía ha sido sin encontrar la casa del alcalde. ¿Si será esa? Ah, el disco musical. Una nota del alcalde, a ver qué dice. Una carta del alcalde a Justy. Ah, el entrenador. Ah, mirá, el alcalde ya sabía. Estaba probando una carta al diario del gimnasio. Miembros de Cypher están secretamente tomando lugares de miembros provenientes de nuestra comunidad. Si algo no se hace, la ciudad va a ser tomada por Cypher sin que nadie se haya dado cuenta de qué sucedió. O que te pide ayuda. Necesitamos tus habilidades para sobreplazar esta crisis que enfrenta nuestra ciudad. Ahora, tú, como líder de Prestige Plaza Center, eh, 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 podrías hacer algo, eh, eh. Puede hacerte una muy tarde, sin embargo. Ah, me siento amenazado por... y la carta termina abruptamente. Oh, mirá. Mirá, es una espía. Vamos a darle Katanga a esta mina. ¿Qué van a hacer? ¿Todo tranquilos? Eh... Y ya es hora de descansar, sí, onda, vida complicada hoy. Tengo bastante. Vale. Vale. Sí, yo arranqué más tarde hoy porque estaba viendo el partido de defensor. Con suerte pudimos empatar con la hora, la verdad. Con todos los goles que erramos y nos vienen a meter ese gol. Tu suerte con ese empate ahí se hizo un poquito de justicia. Era muy injusto perder ese partido. Vamos a meter el pedido. A Nussleaf nos van a matar. Bien, subimos a Nussleaf de nivel. Sí, estuvo lindo el partido. Lástima que los jugadores de defensor tienen menos definición que una tele de tuve. No. 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 Un saludo. ¿Qué onda, Shona? Dale, no llave, güey. Eso va. Vamos a atraparlo. Buenas noches, ¿todo tranquilo? Bien, vamos. Atrapamos el snor un malvado. Se conectó el canal rival, gente. Se conectó el Fabri a Twitch. Ahora estoy con la máquina, la otra compu, se me está reseteando hace rato largo haciendo update. Cuando venga lo voy a poner en la otra compu al Fabri. Vamos a ver. Vamos a mover el mito. Ahora si viene Copa Libertadores, Colo Colo, Nacional, Nacional. No, Colo Colo, Peñarol. Sí, sí, sí. Nacional está... Aguantame un segundo, gente. No, Colo. No, Brasil. No, Brasil. Salary por favor. Como se conectó aquí en la otra compuha? No. Así que ya está, Marc. Yo creo que hace poco más someo y con esa maíz, taladando porển Пр월hal. Gracias. 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 Disculpen, chicos. Es justo... Emergencia Hogarini, como él dice. Quiero aportar un momentito. Disculpenme la interrupción, eh. No me gusta interrumpir como estoy en vivo. Pero bueno, no queda otra. Esto recibe una llamadita. Es muy importante. ¿En qué nos quedamos? Vuelva. Vamos a ver un día que queda. Así que vamos a darle. Oh, ¿qué haces, Fari? Mira, justo ahí se me terminó. Justo acabo de decir que... Que estaba reseteando yo mi otra laptop. Y justo me salta la notificación en el celu que estás en Twitch. Dije, está mi canal rival en vivo. Y te iba a poner ahí. ¿Se dice streameando? O hiciste un stream mega corto. Hizo el stream más rápido del mundo. A ver, a ver. Estará Fari. Online todavía. ¿Estás? Ahí lo voy a abrir en la otra combo. Justo estoy con la otra laptop reiniciándose. Está haciendo esos updates locas hace como una hora. Ahí recién volvió. Bueno, le ganamos a este hijo de su madre. Qué rival. Si no me venía. Recién arrancada, boludo. Ah, pues acá somos 90, ¿no? Somos 500 acá, mirá. 500 acá, mirá. La red por 2, 0, boludo. 5 son. Wow, Fabri, ¿estás pa' alzado? Para jugar ese juego de carreras o no? Mirá, está muy bueno, eh. Te tenés que sumar, bochín. Fijate ahí. Si no estás a full con la Ocar. Ve la tarjeta, la manija. Está barato el juego, bro. El stream. Bueno, ahora sí. Tenemos que volver al gimnasio y darle la carta al Justy ese. Ah, va. ¿Me va? Ay, otro mal. No te puedo creer. Me cago, boludo. No me pude ni curar a los bichos. No, no, no te haces así, muchachos. No lo compré aún. Metele, metele, boludo. No sé cuánto están atiendo Uruguem en la Argentina. Estaba re barato. No le cambio ya. No le cambio ya. al cargarlo dije no tiene caso pero me pensé si me habías dicho que tenías una pc que no se la bancaba mucho para trabajar, para estudiar aguantate un turnito por lo menos, un turnito aguantate no, directamente no tiene crossplay, que yo sepa, porque salía en todo, también salió un switch el juego ese, no sé si salió en play 4 y en xbox, sé que en computadores y en switch está nos revimos ayer se va a comer un fireblast en el Kesh ay miralo, mirá con lo que lo veje ¿y el juego te lo dieron gratis con el game pass? capaz que estaba gratis con el game pass de pc también fíjate, si es así me lo compré al pedo, ya, soy un boludo si es así ah mirá, lo voy a buscar, por ahí lo voy a abrir, por ahí se me está, recién ahí me apareció el escritorio de la otra pc estoy ahí poniendo, lo voy a buscar, si es así me lo compré en Steam al pedo ah, igual todo el mundo tiene game, así que tan al pedo no me lo compré, pero igual, de mezquino a Painko lo podemos haber atrapado, pero le pegué tal tortazo ¿y estos? son clones boludo ah, son los, mirá, están haciendo lo mismo son los Power Rangers esos de colores es que no, creo que no tiene ¿cómo es? que no tiene crossplay por eso estoy casi seguro que no tiene ven ahí 6, 8, 8, 9, 10 y para pasar No, me tengo que curar Fija que estos van a querer pelear conmigo Ay, no me queda nada ¿Con quién lo uso? Voy a cambiar el orden de los Pokémon Ese equipo está medio pete, me parece Andowers Voy a hacer acá, ¿no? No, de ahí salí El Power Ranger amarillo Les dije Menos mal que puse Para resfacurarme con lo que tenía Ahí te escribí en el chat, Fabri Lo dejé abierto Ahí te estoy viendo Voy a ver Electric y Chinchou Fija si les pego a estos Me van a paralizar Vamos a ver A verle, por ahí A ver que sale A verle Vamos a tomar una Acá ya era tipo acero Ahora sigue También se come un Fire Elastic Chart Bien, no había fundado Un Fire Elastic Chart Bien 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 Ah, ahí vi los nuevos, pusieron DJI a 4 en el Game Pass. El Toho, Duna, Nights. Oh, lindo juego lo están dando, ¿eh? Yo tengo que ver bien la aplicación. ¿Por qué están dando lindos juegos? Aquí no me mataron, al Handawar, no estaba viendo. Sí. Ahí vi el replay. Ya te vi, ahora vamos a ver con nuevo Slip. Aquí llega a Drain del tío y mataron de uno. Por favor, no tengo que pelear con el otro de corrido. Ah, Battle Cs es, dijo. Vale, la centro por como allá. No, no hay nadie Y tampoco la tienda atiende La tienda atiende, es verdad A ver si puedo salir de la ciudad, me voy a otra ciudad y me curo Porque si no, no puedo seguir peleando así Si, yo me voy de la ciudad, chau Vamos a una ciudad que tenga centro Pokémon que labure Acá, acá tenemos el hotel Vamos para el hotel Vamos a volar a ver Hotel Ahora sí, vamos a la ciudad Ya está tomada por los malos Vamos a seguir peleando Ya está muy curado Podría haber ido a la tienda, no? Son muy buenos Vamos a ver Vamos a ver Son todos rockets acá, boludo Son todos cypheropeo Me compra Tremendo, Yana Muy buen precio Y además te compraste un juegazo Porque le vas a meter lindo Un juegazo Está muy bueno ese Luigi's Mansion Yo lo disfruté un montón Es más, no sé si tenés algún amigo con 3DS Para jugarlo en multiplayer Hasta lo podés jugar con modo descarga Yo lo jugué a 4 y es muy divertido Creo que son como 10, me parece Vamos a seguir la memoria Ah, la que te dije, la chiquitita Viene ahí Viene ahí Oh, mirá, un ápido No sé si me feria otra parte Ah, un poco más Los doce, está re bien, boludo Regalado, lo compraste Casi me lo matan Fire Blast Está rotazo, no puedo ver Y dejenlo Voy a poder otra parte Y dejenlo Voy a poder otra parte Y dejenlo Voy a poder otra parte Bien Atrapamos Ahí te vi Fabri Te estoy viendo del costado Paz 13 horas 46 En el Final Fantasy Viene bien, boludo ¿Por dónde lo compraste, Jonah? ¿En Facebook? ¿O lo compraste ahí en una tienda de segunda mano? Yo sé que se van a venir peleas con entrenadores acá No tenía que ir a durar 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 Por favor, es re bien, boludo Sí, y nada más Con eso tenés para... Si te pones a hacerle todo al 7 y a boludear y eso... con el 7 tenés para más de 100€ si querés con 50-60 lo terminás ay, casi la mitad no lo maten los golpes ya, re bimo ahí pasa con los polices atrastados ya, está... voy a ir rápido y no dale, tranquila dale, tranquila dale dale ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. José David Vélez Zambrano, nuevo seguidor. ¿Qué onda, José? Muchas gracias por seguir la página. ¿Desde dónde estás viendo, José? Vamos al hotel primero y vamos a la tienda de este del lado No tengo nada de plata ¿Tendrás algo? ¿Puedo venderlo? No hay nada de plata Ah, tenés un hombre ahí Así, no lo voy a llegar a la ciudad Así, no vamos a pelear con un par de entrenadores ¿Qué pasa? 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 ¿Qué tenemos? Cadabra y Snissle. Vamos a darle Cadabra. Ah, me cago con el fake out. Ah, me cago a caer a quien. Y vino a pegar en este turno. Ay, usó doble steam, yo usé Fire Blast con Cadabra. Si le voy a pegar un traste barro, a ver si le llega a pegarte un traste bárbaro. A ver. Ah, no, lo usé con el nisse. No, no, lo he puesto. ¡Ah! 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 A ver si podemos atrapar ese nivel. A ver... Se me cagó la emulación ahí, apareció cartel ese loco ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Por favor que le pegue, le pegue ahora que lo ha mateo. Ay muy bien. Lo que le faltaba. Vamos a poner a Flash y esto lo pegamos en el próximo que viene. Vamos a poner aquí arriba. Bien, mirá, a Deduna le mató No, no esperaba que lo matara a Deduna No hay... No, no esperaba No, no esperaba No esperaba No, no esperaba 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 Ahí dijo No esperaba No esperaba ¡Gracias! ¡Gracias! Estaría controlando el ascensor ¡Gracias! ¡Gracias! No me quedas por allá, eh No me quedas por allá, eh No me quedas por allá, eh ¡Gracias! 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 ¡Ah! Casi la mitad Vamos a ver la flinch. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver un cypher común. Vamos a ver. 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 Y hablar de qué comprarte acá tanto en Argentina como en Uruguay una switch light la termina pagando más cara que lo que te sale en una switch en EEUU o en cualquier país normal. Es increíble Es increíble como se abusan Con los precios Mirá, querés un ejemplo De cómo se fue a la mierda Todo acá Con la moneda o la inflación Mirá, yo pagué la Play 4 Yo la tengo desde el 2017 La de 500 GB Que venía con 3 juegos La pagué 10.000 pesos Hace 3 años, en el 2017 ¿Sabés cuánto la están vendiendo ahora en todos lados? 65.000, 70.000 pesos Están todos locos Están todos locos Y fue la moneda al tacho A ver, me da para matarlo A ver, a ver, a ver Sí Sí, se desmadró la moneda mal, boludo La pagué en 10.000 pesos En 12 cuotas sin intereses Con la edición esa que viene con 3 juegos Con el control este Y ahora te la venden en todos lados 70, boludo Nada, nada, nada Un chiste Un chiste No, suino, suino creo que lo tengo No estoy tan segura Bien, crítica Voy a tirar una poco por el que viene Imagínate cómo van a robar con la serie La de Xbox ¿Qué nombre de mierda, boludo? Series X Series X La de 300 dólares La chiquita Acá 300 dólares Acá te la dan a la ventera 700 Bien, ladrones Que son 600, ponete Y fija La grande Y la Play 5 Acá van a estar cerca de los 1.000 dólares No me extrañaría para nada No, no, no Poco de nuevo Un chico Vale ¿Vale? No ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me di cuenta este juego, boludo, cada zona de los entrenadores esto te mete 10.000. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Mira, le doy esta que me sacó! ¡Ah, tiene Lightning Road! Por lo menos le sacó algo, no como cuando Rhyhorn tiene Lightning Road que directamente no le quedó nada. ¡Vamos! 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 Bueno, qué curiosa combinación de lo que vemos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bien lo que viene ahí para otra parte y 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 Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Qué haces, Claudio? ¿Todo tranqui? ¿Qué onda? Ah, la telera. Ah, la telera. Ah, la telera. Ah, la telera. Ah, iji Listo, necesitan sus pociones, así ya tengo hasta la próxima. Me centro porque vamos a otro pueblo que haya, que quería cambiar a Lursalyn, a Lursalyn, a Lursalyn, a Lursalyn. ¿Se hizo full con ese? ¿Venés para muchas horas con ese juego o qué onda? El largo es corto. Ahora está el centro. Acá está. La costumbre de Lursalyn. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Es largo! ¡Viene ahí! ¿Qué onda? ¿Es un RPG? ¿Es un H&RPG? ¿Qué es? Yo juego, nunca lo jugué por eso. No se podés a compartir RPG de acción Ah, buena onda, boludo Lindo género de juego La PC Vita tiene una bocha de juegos Muy buena Intentaría encontrar algún tipo de aparatejo Para poder streamear Cosas de la PC Vita Tiene que haber algún tipo de capturadora Medio casero Adaptado a la PC Vita Para poder hacer Otra cosa se me ocurre Si uno tuviera la Playstation Vita TV Ahí sí se podría fácil Pero no la tengo A ver A ver Es streamear por USB ¿Van la Vita? ¿Van la PC Vita, boludo? Con una app Opa Tirame ya el nombre de la app, papá Estoy acá con el Google en la otra computadora Sí, con esta mano Con esta mano, boludo Y lo puedo hacer Si la Si la PC Vita la tengo flasheada Porque no la puedo conectar a internet Y eso por ese motivo Vamos a ponerla con el salamin Vamos a ponerla con el salamin Jut, jut y gravedad Así que tengo todo lo que voy a poner mal Ah, no Con núcleo te podría dar la gravedad Voy a sacar a Libby Ahí Voy a poner el primer recita A ver Voy a poner A ver Conectar la PC Vita por USB Novedad VitaGel 1.51 ¿Cómo mover pantalla de PC Vita en PC? Tutorial fácil Ah, vengo bastante estoso Seguro H.O.Plugin PS Vita streaming USB versión 1.3 Ah, mirá el SLS Uh, me lo voy a bajar El H.O.Plugin PS Vita streaming USB Versión 1.3 No, pero lo último es el 2018 Debe ser esto, ¿no? Esto la Vita estraba Si, si, si Pero no la actualizo Ni nada La conecto para bajar Los juegos truchos De la tienda Trucha esa Ah, vos juegás en online, Claudia? Bueno, yo nunca hice La prueba porque no tengo Como quien Igual no me quiero arriesgar Tampoco que juegue muchas cosas No juego nada online En la Vita Era buen Buen latazo Me tiraste, Fabri Ah, si pudo empezar A sumar cosas portátiles, boludo Me abuelo loco Me abuelo loco Me abuelo loco Cotton Sport A ver ¿Qué hacías? ¿Qué hacías también? Internet ¿Qué hacías? No loco Klubo un poco Me abuelo loco Me abuelo loco No, no loco Me abuelo loco No, no loco No loco No, yo No, yo Tengo una band, me encantan las portátiles, la veo, me gustan más las portátiles que las de sobremesa. Los saltos luego que pedas es juzgui. ¡Suscríbete al canal! No estaría sabiendo que son las consolas Android. Vos decís que las consolas chinas, esas que son adieron ahora, que tienen pila de emuladores, que podés jugar de todo, si decís esas, están buenas. No tengo ninguna, pero están muy buenas. He visto cosas lindas. Mirá, un filo oscuro. No, el OIA me parece una sabarrasada, una consola horrible. De fracasos totales. A mano portátil. Bien. ¿Vos tenés una olla? Para evolucionar a Magneton a su última, a Magnezone. ¿Se requiere intercambiar? No, creo que lo tenés que cambiar con un objeto. Magneton evoluciona a Magneton subiendo un nivel en un campo magnético especial. Mirá, no, no es con cambios. Lo tenés que subir en un campo magnético, dice la wiki. ¿Y eso dónde? ¿Dónde hay un campo magnético, amiguito? No sé cómo lo haces eso en el sol y luna, me mató. De las consolas streaming no me gustan. No, no me gustan para nada. Siento que te están vendiendo puro humo nada más. Y que tengas que depender de tu conexión de internet para jugar en tu casa. Me ha dicho cualquier cosa. No, no me gusta para nada, eso no confío en ese sistema. ¡Vamos a ver qué dice! ¿Qué pasaron ahí, en el Whatsapp? Agarrando al personaje de fondo ¿Sabes dónde es eso? ¿Hay zonas magnéticas eso? No, no tenía la cinta Acabo de dar un ciudad rain lo tengo de partida al medio, ¿verdad? Mántate la Nuzlef, por favor No lo maté, ¿no? Ahí va Sí, andás a verlo, capaz que lo tenés que recibir de otra zona Maravilloso, ¿qué es lo que busco ahí, no, eh? Ahí te lo estoy buscando, a verlo No quiero guardar eso allí, Adrián A ver... Mirá, Jonah Dice, ah, espera, espera, para acá tengo cualquiera Dice, la zona magnética en Pokémon Sol y Luna Se encuentra cerca del Cañón de Pony Pero en Ultra Sol y Ultra Luna Dice, la zona magnética Se trata del Cañón de Pony O también la central geotérmica Ahí tenés dos Así que fíjate por ahí, subilo un nivel Y chau No, 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 no Gracias, Luz Cliff, por los servicios prestados. Es el un ato donde está para atrapar, así que vamos a invitarlo a generar. ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias por el like. ¿Todo bien? No, no, lo quería atrapar. Qué lástima. Lo quería atrapar ese lunato. ¿Qué tal, Jaime? No, no, lo quería atrapar. Me están arruinando lindo, ¿no? No, no, lo quería atrapar. Vamos a levantar un poco más. Vamos a levantar dos tailwinds por abajo de la tenuna. Vamos a meter alguno de estos. Vamos a levantar un poco más. 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 ¡Suscríbete! Bien, eso ha subido un montonazo Bien, el Moonboost, subió un nivel sin hacer nada Bien, el Moonboost Ah, bien, por lo menos que aguanto un turnito Va a estar ni el 28, es bastante Bien, el Moonboost Y re jugado Sacanada Tengo un revir Tengo un revir Bien, el Moonboost O sea, el que más tiene aguanta los ataques de estos bichos Bien, el Moonboost Tengo un revir Por favor, no le voy a aguantar Por favor, que me tang y no me ataque antes Por favor Bien Ah, pensé que voy a caer mucho más La miseria No me lo mates, no me lo mates, no me lo mates No me lo mates A veces se me fueron las esperanzas al tacho, gente No tengo más revivir, ¿no? Claro, claro Me pelea con lo que tengo Ahí Voy a usar la vieja técnica mierdera, parálisis y curar, parálisis y curar, pero no es suerte que alguna oscura se mata ahí, por no tener más revivir, que hubiera más. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! me saca, boludo ¡Vamos! ¡Ah, si, atacamos este personaje! ¡Vamos! Debo tener o contar el golpe... No, me parece que me morí. ¡Oh, hay vida, hay vida! ¡Vamos! Paralízate, paralízate, paralízate... ¡No! ¿Algo más? Me la voy a jugar. Lo mato. Sí, por favor, decime que lo mato y se paraliza el otro. Por favor, por favor, por favor. ¡Ay, ay, ay! Dejá de usar confusión, un forro. Paralízate una vez, por favor. Eso no le va a sacar nada. No, mirá lo que le saca. ¡Oh, crítico! ¡Madre, que nunca pasa eso! ¡No! ¡No! Eléctrico contra metal, parezco... ¡Ah, estoy bien! ¡Yeah! Por lo menos. Hay vida. Hay vida. Hay vida todavía, gente. Por favor, desparalízate el trono que viene. Me la jugué, porque si me llegaba a pegar a mí mismo. Si él me pegaba, me mataba. Estoy ahí. Me la voy a asegurar. Voy a usar la última poción que tengo. Ahora él me usa una poción y me caga. ¡No! Me tuve una pie. Decime que sí. Decime que lo mato. Mirá la pelea que gané. Mirá la pelea que gané. ¡Vamos! No puedo creer la pelea que gané. ¡Qué culo! ¡Estando asco! ¡Esto! No puedo creer la pelea que gané. ¡No puedo creer la pelea que gané! ¡Oh, no puedo creer la pelea que gané! ¡Vamos! Un saludo, ¡no! vamos a ir al otro elevador del lado derecho me arruinó el entrenador tremenda pelea tremenda pelea Axel, muchas gracias por el like ¿todo bien Axel? si dice algo de platito nos vemos el día de mañana no pasa nada te espero el sábado ese stream de Hot Shots Racing van a estar buenas esas carreritas ojalá boludo ojalá no te prometo nada vos sabés como es vamos a pegar una con estos si hacemos algo de plata un poquito de experiencia gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo bien, un gusto. Bienvenido a la página. ¿Desde dónde estás viendo? Es duro el dance, ¿verdad? Gracias por ver el video. Vamos a hacer una pelea más. Vamos a doblarlo. Vamos a doblar la handover en esto. Vamos a subir la handover en el universo al menos. Vamos a venir pelea heavy. La, 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 la. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Dale Favri, abrazo Hablamos mañana Fernando se fue, pasó por acá a saludar Pero no me respondió más ¿De dónde sos Favri? Si le pasó por acá todavía Con esta pelea me dice a Fandaur Ya lo sube de nuevo Ya lo cojo bien Vamos a quedar más de sube en esta Bien 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 Gracias por ver el video. No esperaba esto, no acordaba en que nivel evolucionaba. Bien, ahora si que lo acabamos re-tuneado en esas peleas. Esto es lo mejor de la noche, no esperaba evolucionarlo hoy. Bueno, ahora si, vamos a volver a las peleas de muy historia. Vamos al hotel y nos volvemos a pelear con los malos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos directo. Así como acá, cuando puestas. Vamos a ver. 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 Vamos. Ah, el elevator key del gimnasio, me parece. Acá no hay más nada. Fijás la llave del gimnasio. No, no es de esta. Ah, ahora sí, acá. Eso. No, no es de esta. Bien, resolvamos. No, no es de esta. Bien, no le voy a hacer nada. No, no es de esta. 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 Ah, sí, Batalla Ah, lleva el más ¿Qué onda? ¿Nunca los vi? El Spelling Shadow, bien Ahora vamos a ir a la educación nueva ¿Vale por ahí? ¿Vale por ahí? Emiliano, es un nuevo seguidor ¿Qué tal Emiliano? Bienvenido a la página, Emiliano ¿Desde dónde estás viendo? Se me quedó la puta ¿Estás bien? de México, buena onda bienvenido a la página de mi aquí en parte de México yo soy de Uruguay pero vivo en Argentina así que bienvenido a la página acá estamos jugando siempre videojuegos retro así que si te gusta lo retro este es tu lugar vamos a encontrar el que se lo gare lo vea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.